La palabra del Señor Queridos amigos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este día leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 11, del 29 al 36. Hermanos, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora a causa de la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Y así continúa esta palabra de Dios. Pablo que escribe a los romanos, Como Dios escribe recto, decimos siempre nosotros con esta terminología, en renglones torcidos. No hay mal que por bien no venga. Porque aquí dice, Entonces, por eso vino la posibilidad, dice, para ustedes los paganos. Y así Dios llegó hasta ustedes. Pero así también, por esa desobediencia, Ahora es el momento y la gracia para que nosotros verdaderamente podamos ofrecerles y mostrarles que la gracia del Señor Para que todos lleguemos a la verdad, para que todos lleguemos a Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.